bueno pues seguimos saliendo el armario espiritual y en este vídeo tenemos el placer de contar con amparo arnaval con su perrita sora verdad que nos va a acompañar también hoy aquí en este vídeo y a mí me gusta empezar amparo por una pregunta así potente quién es amparo pues mira amparo realmente o sea amparo es una persona más en este mundo que ha llegado de vete a saber dónde y que por cosas de la vida ha descubierto que el trabajo que tiene o el propósito llámalo propósito llámalo no sé camino de vida que ha elegido es acompañar a mujeres a conectar con su cuerpo y a conectar con su escucha interior porque al final no puedes enseñar algo que tú un camino que no has podido transitar y ese está siendo mi camino de vida los últimos cuatro años me gustaría me gusta siempre conocer la historia de las personas lo que hay mientras se hablaba justamente de ese camino que tú has transitado que está muy ligado también a esa parte del cuerpo a esa parte de conocerte con cómo llegas tú a esa parte de conectar con tu cuerpo bueno o sea yo desde 2014 o 2013 llevo practicando crossfit una disciplina que es bastante intensa luego me pase a la halterofilia luego también he hecho powerlifting todo relacionado con el tema de la fuerza empecé en la universidad a trabajar bueno vamos a hacer gimnasio no lo típico en la sala de gimnasio las pesitas y tal y aquello pues bueno al principio era como hoy es que yo no me quiero poner como un hombre y al final quería ganar esa soberanía porque yo veía a los hombres y decía hostia es que yo quiero ser autosuficiente y que se me respete y se me valore tanto en 2019 por cosas de la vida pues mi cuerpo mi apéndice decide que ya está que ha cumplido su misión en mi cuerpo y que quiere reventar así que nada ingresó en el hospital estoy dos meses ingresada varias operaciones bastantes tres operaciones en dos meses y eso me ha dejado una incisión abdominal de ombligo hacia abajo para que nadie emocionalmente ni físicamente ni mentalmente te prepara nadie tú sales de ahí te acaban de hacer una incisión 15 días después te dan el alta y te dicen a la casa en casa pues todo va genial hasta que te empiezas a mover si te salta un punto visita urgencias tienes fiebre porque si te infecta la herida no sabes ni cómo porque no no sé esas son muchas cosas para las que no te preparan aparte yo seguía haciendo crossfit estaba súper conectada también con la heterofilia y yo sentía que mi cuerpo era incapaz de moverse como se estaba moviendo entonces volví a intentar entrenar los médicos me decían que ni loca que yo entrenar nada que yo caminar claro que alguien que está acostumbrada a entrenar entrenamientos de fuerza a alta intensidad que sólo puede caminar claro lo llevé bien los primeros 15 días luego quería morir así que bueno pues volví a entrenar volví a entrenar empecé a entrenar fuerza con mucha cabeza hablando mucho con entrenadores los médicos bueno pues un poco todo iba más o menos bien hasta que porque empecé a entrenar sólo de parte superior hasta que ya incluí la parte inferior cuando incluye la parte inferior bueno empecé a tener pérdidas de orina recurrentes yo tenía 28 años recién cumplidos me meaba encima o sea me meaba encima literalmente que yo me levantaba de la cama a primera hora y ya me había meado era incapaz de sostener ni una gota tenía dolores pélvicos o sea intensísimos recuerdo mi primera relación sexual lloré porque me dolía o sea no me dolía la cicatriz me dolía la pelvis o sea estaba todo aquello tan inflamado tan dolorido o sea que eran visitas tan recurrentes a urgencias preguntas sin respuesta que al final un poco pues me paré en seco en aquel entonces yo había practicado yoga había practicado meditación me creía una persona espiritualmente súper consciente y tuve que parar tuve que parar y de verdad escuchar y ahí fue cuando me di cuenta de que yo no estaba atendiendo a mi cuerpo estaba intentando que mi cuerpo me reaccionase a mí así que me gustaría primero vamos a clarificar conceptos porque has hablado de fuerza y de entero filia para que no sepa de entrenar con pesas la gente esa que sale en las olimpiadas levantando cosas por encima de su cabeza ese saltero filia en la terapia porque a veces somos lenguajes que creo que es bueno clarificando y hay una cosa que has dicho antes me ha hecho gracia porque justo esta mañana que estaba yo haciendo también de entrenamiento con comentador personal y él que también te da muchas mujeres no y dice oye las mujeres le dicen cuidado que yo no quiero poner eso como como hulk esa imagen que tenemos de la típica mujer de de altera filia no hay haciendo las posturas con los cuadricelos los bíceps y todo hiper trofiado no es posible que en tu caso es un ejemplo de ello decir a veces la mujer cuando tú has dicho de eso de tener tu independencia y te de auto afirmarte se puede compatibilizar la fuerza y la feminidad digamos es que creo que aquí entramos en un juego muy peligroso que es que es la feminidad es una energía femenina la energía femenina para mí abraza acompaña ama la feminidad para mucha gente es el aspecto físico una falda unas botas con tacón un maquillaje para mí no tiene nada que ver entonces ya te puedes poner como un zamarro para que la gente me entienda y ser súper grande tener un cuerpo de alterofilia y seguir siendo femenina si yo tengo grandes referentes tengo grandes ejemplos la pregunta es que es femenino para ti que esa es mi pregunta que yo les hago a las madres cuando vienen y me dicen no es que yo no me quiero poner como hulk o la frase típica esta esta es la que más me encanta no es que yo no me quiero poner como un hombre como cual concretamente con el cervejero que está en el bar con una panza que no le cabe ni en un pantalón x x l o como ese que miras en las fotos cuando pasas por el cartel de perfumes dices joder yo le daba como cual no te quieres poner dímelo entonces dependiendo de una cosa o de otra yo te planteo un entrenamiento u otro y creo que aquí está el quién no entender que ni lo uno es negativo ni lo otro es negativo creo que al final algo que nos cuesta mucho entender también a las mujeres porque llevamos siglos en los que se nos ha reiterado que somos el sexo débil que no valemos y me encantaría que esos hombres que dicen que somos el sexo débil se girasen y mirasen a las mujeres africanas que llevan vasijas de litros y litros de agua encima de su cabeza con un cuello más grande de fernando alonso sabes yo te diría más que esos hombres que a donde la mujer con el sexo débil que se giraban y se miraran a un espejo que quedamos por acabar ya mucho antes no es que tú puedes ser muy fuerte lo que quieras no puedes aparentar ser muy fuerte pero a pesar de que decimos mucho de que como es dentro es fuera a veces como es fuera no es dentro y creo que ahí está la clave el hecho de que las mujeres seamos capaces de conectar porque para mí el deporte de fuerza es una energía masculina pero es que no es no es que no se pueda combinar con la feminidad o con la energía femenina de hecho todos somos parte energía masculina y parte de la energía femenina entonces una mujer es súper espiritual trabaja mucho su energía pero a la hora de trabajar la fuerza externa de su cuerpo no que yo no me quiero poner grande ok entonces qué le estás diciendo a tu cuerpo no eres fuerte no sé creo que esto es muy relativo a cada persona porque yo me veo una persona muy femenina a pesar de que me paso el día en mayas con suéteres anchos y en sujetador deportivo yo me encantaría tener el armario lleno de ropa de diario con encajes y contar no lo tengo me supone un problema y me siento menos femenina pues tengo que decir que una época en la que sí a día de hoy no porque entiendo que mi feminidad no es lo que yo muestre afuera sino que es lo que yo pero lo que yo ahora conmigo adentro y como aparte si me interesa que profundicemos de ese cambio que hubo en ti de esa época en la que sí que un conflicto interno y que veo que ya está resuelto como lo trabajaste como llegaste a al punto en el que estabas ahora porque yo me creo que más de una mujer que nos escuche se plantea pues mira volvía de entrenar volvía de hacer crossfit llevaba a mí me dieron en alta a finales de abril de 2019 esto sería hacía ya calor sería julio mediados de julio o así me habían dicho que tenía una trompa que estaba tan adherida a mis intestinos que estaba a punto de reventar que seguramente era bastante probable que reventase que me tuviesen que volver a operar de urgencia extirparme el útero total que digamos que lo que era mi feminidad interior no mis órganos reproductores se estaban viendo en conflicto y creo que también un poco por por ese rechazo a la feminidad real que tenía pérdidas de harina que eran insoportables entrenaba con gente y me sentía sola en cada entrenamiento y ese día llegué a mi casa y me puse a llorar a llorar como esa cuando te da un ataque de ansiedad que no es no puedes parar no podía parar yo me acuerdo en una esquina de mi habitación abrazándome he hecho una abuela que no podía parar o sea fue horrible para mí fue perdón fue muy duro muy duro porque yo desde siempre he dicho que si yo algún día quería ser madre me tendría que cuestionar y tener que hacer un cálculo o sea un cálculo no tan frío pero si saber para qué y desde dónde estaba teniendo un hijo si estaba dispuesta a renunciar a muchas cosas que para mí son vitales mi trabajo mi independencia mi vida y cuando me dijeron que realmente estaba a esto de perder esa posibilidad de decidirlo yo hostia como dolió y entonces he echado un ovillito en mi habitación llorando como si no hubiese mañana llegó un momento en el que no pude respirar y tuve que hacer espacio me senté me hice grande me anclé y empecé a respirar y quizás creo que esa fue la primera vez que yo he podido tener un contacto con la espiritualidad de verdad la vivenciada no la teórica no la que te cuentan en los libros de no si tú visualizas no 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 algo que realmente sentí deja de llorar mi mente se relajó hubo un punto de inflexión en el que la mente ya no ya no había no había pensamiento he meditado años ángel maría te lo juro y creo que es esa vez ha sido la primera y no te diré que la única pero casi casi que realmente de forma consciente acabé con la mente en blanco y entendí canalizó información y entendí que tenía que empezar a escuchar a mi cuerpo porque lo que estaba haciendo atentaba contra el mismo atentar o sea es que la palabra fue atentar ese fue mi punto de inflexión entonces vi una imagen de una persona metiendo barriga investigué los hipopresivos conecté con una chica también que era canalizadora de útero estuve haciendo un trabajo maravilloso brutal para mí fue creo que también ese punto de inflexión de conexión con mi feminidad una sanación de útero muy muy heavy conectando con las ancechas que a día de hoy sigo aplicando y replicando cuando me noto un poco más descentrada y ahí empezó y empezó y dije lo dejo o sea yo para que entonces trabajaba en publicidad me encargaba de redes sociales y de contenido curioso porque era para o sea yo ya estaba encaminada para mi entrenador de alterofilia y aparte para una clínica especializada en maternidad que trabajaba todo esto y mírame, eme aquí lo primero gracias Amparo por abrirte en canal y ahí decides cambiar dejarlo y conectar con otra parte y algo que luego hablaremos que es escuchas a tu cuerpo y tu cuerpo te empieza porque muchas veces cuando hablamos de espiritualidad parece que es disociarnos del cuerpo olvidarnos del cuerpo y el cuerpo en muchas disciplinas en muchas materias espirituales se ve como un lastre cuando no es una herramienta es que tú estás en un plano tú estás en el plano 3D y tú habitas un cuerpo y tu cuerpo te pertenece tanto como tú perteneces a tu cuerpo y eso es inevitable es así o sea estáis ligados en el único momento en el que tu alma se desprende de tu cuerpo es cuando te despides de esta experiencia por lo demás estás es así entra, sales viajas no viajas pero estás ligado siempre hay una cuerda que te ata que te une el cortón de plata vale pues vamos al lío amparo o sea que te pones a escuchar tu cuerpo te quedas con la mente en blanco y de repente dices pues venga al lío vamos hágase tu voluntad al lío sí o sea dejé mi trabajo dejé mis trabajos eso es cuéntanos qué pasa y me puse a estudiar o sea me metí te imaginas de 28 años he decidido que aparte a todo esto también puede preguntar cuántos tienes ahora sí 31 voy a por 32 si estábamos con los 28 o así 29 no estaba mucho más lo que se hace muy poquito vale vale el deporte que me mantiene joven como el vino 28 años decido meterme en un grado superior en un ciclo superior para estudiar deporte te podría decir que es el Tafad pero no porque me fui a Cataluña en aquel momento admito también que estaba viendo de mi familia mi padre acaba de faltar acaba de irse de este plano hacía muy poquitos meses y yo decidí que que ahueca balala que necesitaba huir y me fui a Cataluña me fui a Cataluña a estudiar con la excusa de que allí el grado superior el Tafad ya no era animación sociodeportiva sino que era la rama que yo escogí que era técnico superior deportivo vale enfocado a gimnasio entrenamiento de fuerza y luego estaba la rama de socio animación ¿no? empecé a hacer hipopresivos porque esta imagen a mí o sea me petó la cabeza ver esa imagen que yo no había visto a nadie hasta entonces hacer hipopresivos a nadie cuéntanos que eso no soy hipopresivo hagamos un paréntesis igual es un hipopresivo es una técnica es una gimnasia yo a ver considero que cada deporte cumple su función no hay nada que sea una panacea yo soy una fanática del deporte de fuerza siempre lo voy a recomendar me encanta el yoga me encanta el pilates me encantan los hipopresivos pero si te tengo que recomendar algo siempre se da y es el deporte de fuerza ¿por qué? porque yo soy fanática de eso hay gente que es fanática de otras cosas entonces vale los hipopresivos se trata de hacer un poco la inversa de lo que hace la gravedad con nosotros es decir la gravedad lo que hace es presionar y hacer que las presiones intraabdominales vengan hacia abajo con la técnica hipopresiva lo que hacemos es tirar a nivel de faja abdominal hacia arriba ¿sí? un hipopresivo básicamente es un envasado al vacío pero abdominal así de sencillo sí, sí o sea literalmente yo te puedo hacer un hipopresivo y lo es o sea es un envasado al vacío para que lo entienda la gente y que lo vea sí así de perfil más o menos entonces lo que trabajamos es aquí la famosa incisión la famosa cicatriz que al final pues bueno pues para mí es tengo el ombligo triste de forma permanente pero no puedo hacer otra cosa entonces al final trabajamos todo lo que es la musculatura abdominal lumbopélvica es decir del abdomen de la lumbar diafragma suelo pélvico y todo y consiste en respirar hacer apneas y un vacío entonces quedaría tal que así entonces a través de una apnea exhalatoria se hace una acción respiratoria que hace que la musculatura implicada en la inspiración se tense hacia el lado de arriba eso es un imposible encantado entonces tú decides cómo te estudiar investigar todo esto totalmente nuevo también para ti entiendo en aquel momento en aquel momento era 100% para mí o sea yo quería a día de hoy sigo queriéndolo no lo descarto pero en aquel momento yo pensaba en voy a ser de las pocas mejores entrenadoras de anterofilia del mundo sabes ese es a mi foco no miento entonces me pongo a estudiar cada vez me enamoro más del deporte de fuerza y de sus compensaciones de lo necesario para el cuerpo porque tanto yang necesita mucho yin entonces los hipopresivos me dan esa herramienta de respirar el yoga que ya había practicado mucho tiempo antes vuelve a entrar en mi vida a nivel de práctica y luego a nivel de profesorado que me dan esa conexión y escucha con el cuerpo a entender que pues cada movimiento tiene una activación diferente a pesar de que ya empezaba a conectar desde esa perspectiva entonces entrenando crossfit ya y alterofilia ya no era hacer las cosas para hacer sino cada vez que hacía una sentadilla me cuestionaba ¿no? ¿por qué estoy llevando el peso hacia aquí? si esto a mi cadera siento más presión en el abdomen ya no era moverse por moverse sino era ¿para qué me estoy moviendo? al final es lo que me interesa a mí o sea a mí me interesa como como persona saber para qué estoy moviendo mi cuerpo y cómo lo estoy moviendo y qué lo estoy haciendo entonces las pérdidas de harina empezaron a disminuir eliminé las adherencias de la cicatriz lo cual hizo que mi intestino se despegase de mis trompas aún no he hecho pruebas pero en principio todo apunta a que mi útero y mis trompas va todo bien con lo cual mi feminidad ya no está puesta en cuestión ya no se me inflama el abdomen vuelvo a tener relaciones sexuales muy placenteras más que nunca porque gracias a los hipopresivos al yoga esa conexión con el cuerpo también soy más capaz de saber activar la energía ahí la musculatura y darme ese permiso de disfrutar y de sentir y saber cómo sentir y qué hacer para sentir X o Y entonces todo aquello que para mí supuso puntos de dolor empezaban a no serlo y un día dando clases de crossfit como coach se acercó un atleta y me dijo que tenía pérdidas de orina y que no podía no sé qué no recuerdo si era si no podía saltar al cajón que le buscase una adaptación o algo entonces claro todas esas adaptaciones las había hecho yo conmigo de prueba aquí prueba allá prueba muchas cosas entonces fue la primera mujer que yo acompañé la acompañé desde un punto de vista físico puramente y exclusivo dije hostia tío esto me ha gustado y busqué un curso porque acababa de ser mamá de esta chica y busqué un curso y me formé en entrenamiento en el embarazo y en el posparto y me di cuenta en ese momento en ese momento me di cuenta de que yo había hecho instintivamente sola una recuperación por parto sin querer entonces claro empecé a investigar también mi cicatriz porque se la conoce como la parotomía y la lapisotomía resulta que es una antigua cesárea pero sin llegar a la capa del útero a la capa uterina entonces claro yo dije oye pues si me ha molado lo de esta chica esto me está gustando me formé trabajé con varias embarazadas trabajé con varias posparto seguí formándome en mí en mi crecimiento en mi desarrollo personal seguí o sea hice el profesor el profesorado de yoga acabé mi mi titulación y a día de hoy pues soy entrenadora y prefiero llamarme a acompañarte a maternizar te a ti me gusta ya vamos aquí entrando en cosas un poco más más me gusta y por lo que capto también sé no te quedas únicamente la parte física sino también esa parte espiritual que ha sido conectando cada vez más con ella a partir de esas experiencias como una parte más de lo que también somos como como has ido conectando con eso como llega tu vida y que es exactamente lo que también trabajas hoy día pues mira yo siempre he tenido no sé si me gustaría decirte que como buena pistis vale pero en verdad pistis pistis tampoco vale mi padre ya tenía una conexión con todo lo que es lo esotérico cuando me decía encontré muchas cosas que desconocía 100% de mi padre encontré libros de sueño que había ido haciendo él a lo largo de su vida que en ese momento yo no sabía qué eran libros de sueño o sea qué eran los libros de sueño encontré dos barajas de tarot encontré dibujos un poco random ¿no? y bueno creo que esa fue la primera vez que me arrepentí de no haber querido conocer a mi padre como persona no como padre sino como persona entonces me pongo a investigar siempre he sido o he estado bastante contentada con las herramientas ¿no? no con la práctica sino con la recepción de la sabiduría que tenían las herramientas a través de otros analizadores ¿no? el coaching el reiki el tarot y bueno siempre estaba muy cerca la espiritualidad pues al final la vives porque vas conectando con un maestro con otro maestro te van llegando informaciones que te resuenan más o menos y digamos que yo realmente realmente hasta este año es 2022 ¿no? hasta 2021 mediados tenía una espiritualidad bastante teórica todavía a pesar de que yo ya a nivel meditativo ya llegaba a conectar bastante conmigo ¿no? anclándome a través de la respiración a pesar de que muchas veces pues me dominaba más la mente el ego y a día de hoy también me pasa ¿eh? o sea yo vengo de una crisis económica y a ver que no te coja el ego ¿sabes? o sea somos humanos es así entonces bueno y empiezo a introducirme en enero del año de este año conozco a una de mis mentoras mi mentora actual estoy acabando ahora el programa con ella y me formo o sea llega un momento en el que me dice o sea puedes seguir siendo una bruja ahí escondida ¿no? en tu zona de confort donde te han dicho toda la vida que eso son tonterías que que eso son que sí que son locuras y que hay que trabajar 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 duro y que la espiritualidad es cosa de no no es cosa de ahora bueno también es verdad que mi padre creo hay una creencia y un patrón en cuanto a las a la medicina o a las terapias alternativas que bueno que caló profundo en en mi familia porque bueno mi padre era diabético decidió que no seguía la medicina convencional y que bueno que pues homeopatía acupuntura y demás entonces eso sembró una semilla de bastante rechazo en mi familia a lo que es toda la terapia holística y aquí estoy como oveja negra como buena primogénita jodiendo al resto de mi familia echando las cartas pues ha habido un proceso desde campeona del mundo de alterafilia a ser que es un proceso y me parece muy valiente que te empieces a mostrar con todo lo que tú eres todo tú tú es que creo que nos hace más falta a las mujeres de hecho ayer ayer hablaba con una amiga y le decía que venimos de una época donde las mujeres nos hemos odiado tanto y nos hemos hecho tanto daño que nos hemos olvidado de que somos tribu que antiguamente criábamos juntas recolectábamos juntas llorábamos juntas sangrábamos juntas y nos hemos visto tan envueltas en la energía masculina en el patriarcado que yo no me voy a meter quien es más machista quien no no el patriarcado la sociedad a día de hoy tiene una energía yan es así y nosotras nos hemos visto arrastradas y hay mucha gente que cada vez va despertando más que va interrando esa energía femenina que va transmutando esa esa energía masculina pero creo que esto viene un poco a que la mujer se ha apartado mucho del yin de un yin real que es la madre o sea la tierra la tierra abraza igual que que construye destruye pero abraza siempre lo nuevo lo viejo y creo que a nosotras se nos ha olvidado abrazar esa fortaleza física que somos capaces de llegar a tener y me gustaría hacer un foco y es como al principio has dicho te puedes poner como estas chicas que hacen alterofilia o que salen exposiciones de bikini fitness si claro claro que si pero lleva mucho tiempo y mucha dedicación la gente de la alterofilia entrena 8 horas al día es su trabajo estar así de fuerte no es el tuyo vas a hacer una hora cada dos días ¿sabes? a levantar tesitas de 5 kilos que están perfectos las tesitas de 5 kilos esa hora que tú haces pero no te va a convertir en el gol o sea quieres decir ojalá porque yo quería ser entrenador a la alterofilia me hubiese abierto muchas puertas entrenar una hora y ponerme como Hulk claro que si pero no lo has hecho entonces yo pues bueno tú a mi me ves y no dirías esta chica hace alterofilia igual piensas esta chica ranek que también no me gusta ya tampoco te tengo que decir me da alergia a correr pero no sé o sea es muy distinto yo creo que hay que empezar a abrazar ambas cosas y no es fácil ¿eh? no es fácil porque yo también he vivido ese proceso de decir la peña me mira como si estuviese loca mi entorno me mira como si estuviese loca cuando digo que hago coaching espiritual o coaching integral ¿no? o que hago regresiones regresiones en grupo pero es que eso me da miedo es que bueno vale ¿no? me he vuelto loca ya no como ya no solo trabajo la parte física y eso es lo aceptado ¿no? que también muy de fuera hacia adentro ya no encaja entiendo que todo esto que estás hablando también ha provocado en ti el ir aumentando tus niveles de conciencia el ver todo desde una forma un poquito más más integral ¿no? pero no deja de impactarme que todo empezó por aprender a escuchar tu cuerpo ¿no? porque creo que muchas veces pretendemos ir a la espiritualidad desde los libros y desde otras cosas olvidándonos de de este templo que habitamos y que es parte fundamental ¿no? de hecho el yoga precisamente surge también como la necesidad de tener el cuerpo preparado para la práctica espiritual no se puede alcanzar la práctica espiritual sin tener yo es que soy muy espiritual y por eso no entreno por más lo llevas ¿vale? me gustaría Amparo si si lo ves posible ¿vale? que practiquemos algo algo que nos llevemos pues para entender cada una de nuestras partes del cuerpo lo que comentábamos de cómo disociar a lo mejor alguna parte para conectar con cada una de ellas algo que vamos a hacer en 15 minutos pero que ya sirva de forma práctica para aterrizar todo esto que no se quede únicamente en continuo teórico ¿te parece? por supuesto mira te propongo una meditación ¿vale? basada en la disociación de las costillas de tu las costillas de las costillas sí porque si algo he aprendido yo en mi trabajo y me he dado cuenta en mi vida es que tenemos una respiración poco congruente ¿a qué me refiero? no nos damos espacio nuestro cuerpo necesita espacio solemos vivir aquí nuestra respiración es abdominal el abdomen sale entra sale entra pero cuando vamos a meditar esta postura es apertura es amplitud es neutralidad es entrega entonces no os invito a sentaros si os invito a sentaros si en una posición cómoda yo estoy sentado en mi zafú puedes estar en tu silla encima de tu mat donde estés en el sofá pero intenta que tu espalda no toque la pared no toque el respaldo simplemente tu sacro si este huesecito que tienes aquí aquí abajo ¿vale? el sacro que sí que esté apoyado y que te dé sostén y soporte coloca tus manos al lado de tus costillas dedo índice por delante y pulgar justo por detrás ¿sí? inhala profundo coge aire y al exhalar suelta suave lento controlado por la boca mientras cierras tus ojos inhala de nuevo profundo exhala suave lento controlado por la boca inhala última exhala suave lento controlado sigue creciendo concepto de autoenlongación siente tus isquiones apoyados en el zafú en la silla en el suelo alarga tu columna crece hacia el cielo es como si un hilo tirase desde tu coronilla hacia el techo tu cervical está relajada los hombros están relajados las manos en las costillas inhala y exhala tu ritmo observa tu respiración llevando tu atención primero a tu clavícula observa si se mueve hacia arriba y hacia abajo cada vez que inhalas hacia arriba cada vez que exhalas hacia abajo y nos quedan nuestras respiraciones aquí exhala apoya tu mano derecha o izquierda encima de tu abdomen a la altura de tu ombligo y observa tu respiración observa si tu abdomen va hacia delante y hacia adentro exhala inhala inhala exhala exhala y ahora y ahora vuelve a colocar tus manos en tus costillas y observa si se abren o no hacia los lados con la inspiración y si con la exhalación te abrazan internamente inhala exhala quiero que imagines ahora tus costillas que veas los huesos como conforman esta parrilla costal que visualices el esternón y los huesos de la clavícula imagina ahora dos sacos que están justo en la zona de las costillas entre estos huesos son como sacos suaves puros cuando tomes aire imagina como se hinchan estos sacos y una telita muy fina llamada diafragma baja suavemente hacia la zona de tus vísceras de tus órganos internos exhala siente como tus pulmones se encogen y el diafragma sube ayudando a soltar esos pulmones todo ese CO2 inhala y visualiza de nuevo estos pulmones llenándose el diafragma bajando tus costillas atiéndose grandes hacia el lado siente esto en tu cuerpo lleva tu atención a tus pulmones tu atención a tus costillas tu atención a tu diafragma tu atención a tus órganos internos con la mano en las costillas aún siente como al inhalar te haces grande hacia los lados al mismo tiempo que hacia arriba crece en todas las direcciones tienes derecho y permiso a crecer exhala abrázate las costillas te abrazan las costillas protegen tus órganos inhala y exhala inhala hazte grande empuja tus costillas tus manos hacia los lados exhala abrázate relaja tu abdomen tu barriga siente como tus intestinos se van relajando ya no tienen esa presión de ir hacia adelante hacia adentro como tu recta abdominal también se va relajando con menos tensión siente tus costillas moviéndose hacia adelante hacia los lados y hacia atrás llenándote en todos los planos siente la clavícula también como sube como baja como el abdomen se hincha ligeramente pero también está relajado distendido activo pero relajado observa estas costillas observa este movimiento esta danza que se crea entre tus costillas le da espacio a tus órganos internos da espacio a que tu cuerpo se nutra se regenere esta respiración esta respiración profunda que estás manteniendo y larga para crecer hacia arriba hacia los lados hacia adelante y hacia atrás te aporta cada vez más y más oxígeno permitiendo que tu sangre esté más limpia más nutrida y por consiguiente todo tu cuerpo la respiración es vida el movimiento en la respiración es el baile que tienes que bailar para conectarte a la vida inhala inhala exhala suave lento controlado por la boca vuelve a llevar tu atención a tu abdomen y observa si sigue hinchándose hacia adelante y deshinchándose observa tus costillas observa este crecimiento hacia los lados observa tu clavícula y observa la profundidad y la fuerza de esta respiración inhala exhala tienes más espacio cada vez dentro de ti inhala profundo tienes un lugar que habitar un sitio seguro donde poder encontrar refugio y paz inhala última y siente como cada gota cada molécula de oxígeno ha ido llegando a tu cuerpo suavemente vuelve a conectar con el resto de tu cuerpo con tus pies con tus tías con tus isquiones en contacto con el suelo la silla el zafú con tu espalda cuando estés listo o lista coloca tus manos en forma de plegaria palma contra palma a la altura del corazón vamos a crear un poquito de energía con las manos así que empieza a flotarlas muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido y tágate los ojos empieza a palpadear y vuelve a conectar con el aquí el ahora si han aparecido pensamientos imágenes te invito a que cojas una hoja tu libreta de meditación de journaling y la apuntes todo y si no bienvenida de nuevo pues muchas veces gracias Amparo ¿qué tal la tarea María? cuéntame muy bien muy bien la verdad es que para mí la técnica de en general respirar y ser consciente de la respiración es lo más potente que tenemos finalmente además que tenemos siempre la que hace en nuestra mano fíjate como cuando tú comentabas que tú tu experiencia es un poco más trascendental está obligada a que tú respiraste y generaste espacio y yo cuando hago estos ejercicios es como que acabamos de hacer lo que me doy cuenta es de las pocas veces que respiro conscientemente a lo largo del día que tomo conciencia de mi respiración que es autónoma y pararnos a veces un minuto cómo cambia el día y cómo cambia la vida el tomar conciencia y el cómo empezar a sentir nuestro cuerpo y observarnos a mí me parece súper potente así que muchas gracias Amparo a ti y aunque luego lógicamente en esta entrevista luego ya te ponemos tu perfil de Instagram y todas estas cosas ¿no? ¿cómo trabajas hoy día con las personas? ¿en qué momento estás hoy? ¿cómo funcionas hoy? Pues un poco me voy adaptando a lo que ellas van necesitando yo entiendo que hay mujeres que llegan más preparadas a abrirse a un campo espiritual otras que están menos y necesitan empezar a cuidar su cuerpo a entenderlo a moverlo entonces cada proceso para mí es único y me recuerda muchas cosas ¿no? o sea me recuerda porque lo físico no puede ir suelto de mi autoconocimiento y me recuerda porque el autoconocimiento no puede ir suelto del físico ¿no? o sea está esa conexión que es intrínseca actualmente mi trabajo con las alumnas que van llegando maternizadas la mayoría están en un posparto o son mujeres son mujeres que han pasado pues o por un posparto hace tiempo hace menos hace más o mujeres que como yo por cosas de la vida han tenido problemas de suelo pélvico y entonces necesitan ¿no? volver a conectar con esa zona de su cuerpo y necesitan entenderse entonces para mí el trabajo es desde el cascarón y poco a poco dejando semillitas para que ellas pues vayan despertando algunas se vienen más despiertas que otras otras van despertando y quieren más y atrás pues ven el yoga el deporte en general como una herramienta para un fin que al final es lo que hacemos todos con todo en esta vida con herramientas para un fin la consciencia de ese fin la pones tú escuchándote tu historia personal pues yo visualizaba un camino ¿no? es decir pues distintas etapas que vas viviendo sintiendo experimentando y como en todo hay un proceso evolutivo ¿no? y me gustaría preguntarte dentro de de este camino ¿cómo te visualizas que estás? todavía muy al principio muy avanzada muy en tránsito es decir cuéntanos un poco cómo estás viviendo este camino pues es que me gustaría decirte que es lineal pero me da cuenta de que no o sea este último mes y medio para mí ha sido como el 2022 cogiendo la silla y pegándome en la nuca pues exactamente sí yo siempre creo que lo que se nos pinta y a lo que nos nos cogemos ¿no? nosotros es esa idea de que tú vas haciendo camino y el éxito lo vas alcanzando y es un camino lineal ¿no? voy subiendo esos escalones y a veces es que no hay escalón que es una cuesta como cuando yo que sé estás en Bilbao ¿sabes? que dices no veo el pico hay otras veces que el camino es súper llano es súper fácil hay veces que te cuesta más hay veces que te cuesta menos hay veces que tienes una energía más young que te toca sacarla de ya no sé ni dónde entonces no sé en qué punto de mi camino estoy pero sé que no estoy igual que ayer sé que no estoy igual que hace tres años sé que no estoy igual que en enero de 2022 a pesar de que muchas veces me sienta como ese día de de 2019 mediados de julio llorando como una niña pequeña necesitando abrazarme y sostenerme algo como aquel día que mi mentora me vio y me dijo tienes que hacer esto este es el programa de bruja que necesitas acojonadísima no sé si esto es para mí no sé si puedo sacarlo al mundo no sé en qué punto estoy de mi camino pero sé que estoy más hacia adelante que ayer y más atrás que mañana esa es la única respuesta que se me ocurre no sé en qué punto estoy Ángel María me encantaría saberlo y me encantaría decirlo porque eso me daría cierto control y mucha seguridad pero ¿Quieres una respuesta para llevar temprano? ¿El qué? ¿Quieres una respuesta para llevarte así de regalo? Me encantaría sí la verdad es que sí pues yo te siento que simplemente que estás en el camino ¿en qué punto estás en el camino? yo siento que esto es realmente creo que es así o sea era una cosa que has dicho de pasada que yo explico en otros sitios sobre el camino lineal realmente el camino es más como una espiral hacia arriba es decir aunque parezca que estás en un punto que tiene similitudes a este que hablas del 2019 estás en un nivel de consciencia es similar porque es una vuelta similar pero estás a un nivel de conciencia distinto lo vives de otra forma distinta yo veo percibo claramente que estás en ese camino y para mí ha sido un placer también encontrarte en este caminar creo que haces un gran trabajo Ángel María siento para mí que acompañar sacarme entradas con propósito era necesario que no la energía hayan pero muy integrativa muy madre también así que gracias por acompañar a esas hermanas y hacer del mundo un lugar mejor gracias también Amparo ayudar a las mujeres a conectar con su cuerpo yo creo que que hablabas antes fíjate cuando hablabas de la parte del patriarcado hablabas de otra cosa que me parece igual importante que es que yo creo que lo principal de las mujeres durante muchos años ha sido las propias mujeres yo creo que que trabajar con eso para que desde la energía y integres la energía ya para que las mujeres podáis ser fuertes y estéis escuchando vuestro cuerpo que disfrutéis de él como una herramienta también para vuestro disfrute en este plano con todo lo que conlleva a mi PC es súper potente esa labor y te agradezco mucho también que ayude a mujeres en esa labor así que me gustaría simplemente para acabar Amparo que dijeras algo que te gustaría que se llevara a la gente de este vídeo en este momento que hemos compartido no sé la verdad es que no tengo un máster en sabiduría realmente seas mujer o seas hombre conéctate o sea escucha tu cuerpo solo hay dos cosas que te van a acompañar a lo largo de toda tu vida desde el momento en el que naces hasta que te mueres eso es tu cuerpo y quién vas siendo no quién eres porque no eres guiñán quién vas siendo así que conéctate con esas dos cosas Amén bueno Amparo por cierto tú no te vayas porque ahora corto el vídeo pero vale que alguna vez me ha pasado que digo ah la llamo se me ha olvidado bueno pues muchísimas gracias Amparo de tu parrita que nos ha dejado también gracias a tu comunidad gracias a las personas que habéis escuchado sobre todo que vayáis a integrar este vídeo en vuestra vida que al final es de lo que se trata de que esto lo lleváis por supuesto lo compartid le dais al like y todas estas cosas para que cuantas más personas le llegue mejor que mejor y que seguimos caminando para eso estamos para caminar para caminar y nos seguimos en el camino gracias gracias gracias